¡Hola! ¡Un gusto! ¡Soy D'Frank! Y hace unos días surgió una noticia muy viral Que Pug Mobile iba a demandar a Free Fire Y fue todo un caos, tanto así Que hasta en broma, mi hermano menor vino a comentármelo Y decirme, ¿sabes? No creo que esta noticia sea real Y bueno, que él, que es muy fan del juego, se diera cuenta Y aunque lo defiende a muerte Me saliera a decir que no se creía hasta Fake News Me hizo dar cuenta de algo Que al igual que él, habían jugadores de Free que habían usado la mente Y no se habían dejado engañar por algo tan tonto Porque les resumo la noticia en cuestión Era un video de un youtuber que no oye el nombre Porque aquí lo importante no es quien lo dijo Aunque vaya que la persona que comenzó a fomentar esta Fake News Tiene mucha importancia en su comunidad Y debió haber tenido quizás más sentido de responsabilidad Pero la noticia en cuestión era esta Pug Mobile demandaba a Free Fire por copyright y derechos de autor O sea, plagio Y yo me pregunto, ¿qué es el meme? ¿No viene desde la creación del Free? Ya que ese siempre ha sido el tema de la discusión principal Que Free es una copia del Pug Y eso ha provocado una pelea entre ambas comunidades Pero, ¿cuál es la diferencia ahora entonces? Pues bueno, que esta vez Alguien la quiso parecer una noticia real Y bueno, funcionó Ya que muchas personas salieron a creerse el tema Y además, sin siquiera verificar las fuentes Muchos canales salieron a aprovecharse de la supuesta demanda Claro, por vistas Aunque también hubo canales que comentaron que esta era una tontería muy falsa Y que no se lo debía tomar nadie en serio Pero como sabemos, eso no bastó para los jugadores del Free Aunque aclaro, no todos Pero sí que fueron muchos los que fueron Tanto a la Play Store como a la página oficial de Facebook A tirar hate al límite a Pug Mobile Tipo, comentarios como estos Váyanse preparando Pug Móviles Llegarán los hackers y arruinaremos su juego Otro mejor que decía Nos vemos en un año, culeros Porque cuando quiten Free Fire por su mamá Su puto juego va a estar lleno de hackers No puedo con eso Y sí, al final los hackers no le sirvieron de nada Pug Mobile hizo uso de su Banpan O sea, su sistema anti-hackers Provocando que los jugadores de Free Que querían llenar el juego de hackers Se tuvieran que terminar lanzando a Pug Mobile Lite A llenarlos de hackers En un juego que por cierto nació muerto Y que en importancia tiene De ahí la razón de por qué el juego se llenara de hackers Pero bueno, el tema fue y es muy cansino Así que tú, sí, tú que juegas Free Fire Te creíste esta noticia O tienes una amiga o amigo que de verdad se la creyó Déjame, te leeré el comunicado oficial de Pug Mobile En los últimos días ha circulado un rumor en redes sociales Sobre nuestra empresa y una demanda contra otro videojuego Free Fire Queremos asegurarles a nuestra comunidad que este rumor es falso Y que no hay ninguna demanda en marcha Y luego bueno, te invitan a seguirlos en sus plataformas oficiales Para que no te dejes engañar por noticias falsas como esta Que solamente generan toxicidad Aunque repito, no sé cómo alguien puede creérselo Y aunque sí, si eran niños o niñas, bueno, es entendible Pero vaya que sean niños o no, hay algo en lo que no se diferencia En la toxicidad Pero en fin, felicito a todas Y a todos los jugadores de Free que no se creyeron esta noticia falsa Y no se dejaron engañar por cosas tan tontas Recuerda, díselo a tu amigo o amiga Para que se entere que se comió una total mentira como las de aquellas Y bueno, no olvides comentar, dar like o suscribirte si te gustó el video Que eso, sin dudas, te ayudará a tener un desayuno más cool Ya que el señor YouTube mejora el canal Pero sin más, recuerden, me pueden decir de Franks Desde su lanzamiento, solamente he jugado al Free Fire no más de 10 veces Y yo, apago visor